De manera permanente, venimos escuchando a Movimiento del Socialismo, a sus voceros diciendo que la oposición estamos queriendo a toda costa el victimizar este proceso de elecciones judiciales. En este caso queremos demostrar a la ciudadanía de que no estamos haciendo nosotros nada más que nuestro trabajo de fiscalización y queremos denunciar una vez más una nueva irregularidad dentro de este proceso de elecciones judiciales. Si ustedes ven aquí, esto es el tractado de la página web, la nómina de habilitado para el Tribunal Agroambiental se encuentra el señor Javier Aramayo Caballero, por favor quiero que lo vean bien a través de los medios de prensa. ¿Cuál es la denuncia? Resulta que en la misma hoja de día del señor Javier Aramayo, que está también en la página web oficial presentado para las elecciones judiciales, este señor fue elegido en las elecciones de 2011 como magistrado suplente para el Tribunal Agroambiental. ¿Qué dice la Constitución Política del Estado? La Constitución Política del Estado, en su artículo 183, que se aplica para el Tribunal Agroambiental, dice que las magistradas y los magistrados no podrán ser elegidas ni reelectos, que su periodo de mandato se nace seis años. ¿Qué significa esto? Que de manera ilegal, inconstitucional, se ha habilitado al señor Javier Aramayo, quien fue electo en las anteriores elecciones para el mismo tribunal. Si él hubiera sido candidato para otro tribunal no estuviéramos haciendo la observación. Sin embargo, lo que estamos en función es una nueva ilegalidad, el día miércoles y jueves posiblemente se lleven a cabo las sesiones, las asambleas, y se va a votar por este señor, que de manera ilegal ha sido habilitado dentro de lo que son las penas para el Tribunal Agroambiental. Gracias.